Hola amigos, bienvenidos. Vamos a ver cómo resetear el Samsung Galaxy S3 a restablecerlo a modo fábrica. También se llama Reset y esto lo vamos a hacer cuando el teléfono por lo que sea no funcione bien, que se ralentice en cuanto a cambiar de aplicaciones o mover por el escritorio, usar la cámara, teléfono, contacto, cualquier tipo de aplicación o juego. Si vemos que el teléfono deja de funcionar bien o se ralentiza o da continuos errores, se queda tostado y demás, lo que tenemos que hacer es resetearlo. Cuando se nos queda totalmente bloqueado y no hay manera de hacer nada, pulsaremos el botón de encendido y apagado durante al menos 7 segundos. El móvil se reseteará automáticamente, se apagará y se volverá a encender y empezará el proceso de arranque del móvil y demás. Y en cuanto termine deberíamos de poder utilizarlo. Que no, pues entonces deberíamos de resetearlo o restablecer datos a modo fábrica. ¿Cómo? Si nos deja de acceder a los menús y demás, nos vamos a menú, nos vamos a ajustes y en ajustes vamos a buscar copia de seguridad y restablecimiento. ¿Vale? Nos vamos a restablecer datos de fábrica. Pulsamos en restablecer el dispositivo y aquí nos advierte de que se va a perder todo el informe personal, aplicaciones descargadas y demás. Si pulsamos, pues ya el móvil empezaría a apagarse, se volvería a encender, nos saldría el robot y se recompondría el sistema. Volvería a tal como lo sacamos cuando lo recibimos por primera vez y lo sacamos de la caja. ¿Vale? Se vendrá totalmente desconfigurado y tendremos que volver a configurarlo. ¿Vale? Pues con la cuenta Gmail y demás parámetros que hay que darle al comenzar con el móvil. Otra de las maneras de resetear, restablecer datos a modo fábrica del Samsung Galaxy S3 es mediante los botones. Bueno amigos, la otra manera de restablecer datos a modo fábrica del Samsung Galaxy S3, también llamados a reset, lo podemos hacer mediante botones. ¿Vale? Y vamos a pulsar al mismo tiempo el botón de subir volumen, el de encendido y apagado y el de inicio. ¿Vale? Y vamos a soltarlo, pulsamos y vamos a soltarlo en el momento que salga el logo de Samsung. Ya lo tenemos pulsado, ¿vale? Y ha salido. Ya tenemos aquí el muñeco, aquí está el androíbo con panza arriba, con la barriga abierta, preparado para hacerle el reseteo, ¿vale? Y ahora pues nada, ahora nos vamos por los menús, que la verdad no se ve demasiado bien, no se ve demasiado bien, pero nosotros con el botón de encendido y apagado, perdón, con el botón de subir, bajar volumen, nos moveremos por el menú, ¿veis? Y tendremos que buscar el Wipe Data Factory Reset, ¿vale? Nos ponemos sobre él y para confirmar le damos al botón de encendido y apagado, ¿vale? Ya nos ha salido otro nuevo menú en el que nos dice que esto ya no es reversible una vez que se haga, nos da muchas opciones del no, pero nos vamos y nos ponemos encima del YesDeleteAllUserdata, ¿vale? Para confirmar, pues confirmamos igual con el botón de encendido y apagado. Cuidado ya aquí porque en el momento que le damos, le damos, el teléfono empieza a restablecer datos a modo fábrica y ya lo ha hecho, ¿vale? Y ahora lo que nos pide es Reboot System Now, confirmamos, ¿vale? Y ahora lo que hará el Samsung Galaxy S3 es reiniciarse y empezar, nos preguntará por los primeros datos de configuración, ya que lo dejamos como si lo sacamos de la caja por primera vez, ¿vale? Se borra absolutamente todo, se queda limpio totalmente y se supone que los problemas que tuviésemos se habrán solucionado. Si no se han solucionado, pues puede que el problema sea algo físico, algo interno o algún problema que tenga mayor, ¿vale? Pero el restablecimiento de datos a modo fábrica normalmente soluciona la mayoría de los problemas de rendimiento, de que vaya lento, de que se quede bloqueado o muestre muchos errores y demás, ¿vale? Y bueno amigos, pues con esto hemos terminado. Esperamos que os sea útil este tutorial y si os interesa este tipo de contenido os podéis suscribir a nuestro canal en YouTube, ¿vale? Venga amigos, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!